Es el día de la velada, ya estoy en el ascensor de casa y Outfit Reveal, bueno lo he hecho en Twitter e Instagram pero llevo la camiseta hawaiana en homenaje al malo de Toy Story y una camiseta con lo de Red World para que todas las comunidades me acompañen pixel a pixel cuando participaron en el Red World, así que directamente nos vamos para la velada ¡Chao! ¡Adiós! ¡¿Quién es? ¡Majichi! ¡Majichi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Es raro vernos juntos! ¡Ay que sí! ¡Es una vez de ilusión! ¡Nos hemos juntado muchas veces pero nunca nos grabamos y no hacemos juntos! ¡Nada! ¡No hacemos nada! ¡Así que mira por fin! ¡¿Qué pasó?! ¿Y cómo ves lo de la velada? ¿El quién es? 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 ¿Quién 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 es? ¿Es barbe? No, ese no es barbe. Yo conozco a barbe, ese no es barbe. También una gran persona que pude conocer, barbe, wey. Barbe. No, no es barbe, no es barbe. El amigo de Ciro. Ah, bueno, vale. Ok. No sé quién es, pero ok. Yo creo que es el mayor evento de la historia de la plataforma, tío. Sí, el año que viene con el nuevo ver... Oigan, pequeño paréntesis. Conocí a Majichi, wey. Para los que no sepan, yo a Majichi la conocí hace un año más o menos exactamente en Arcadia. Y en Arcadia, wey, en Arcadia Majichi y yo tuvimos una conexión especial hablando de que nos la pasamos cotorreando, criando durante horas y horas y horas y horas. Y después jugamos. De hecho, la primera vez que yo pude hablar con Paul fue gracias a Majichi que me invitó a jugar uno. Eso me encantó. Me encantó, wey, porque Majichi me incluyó... O sea, tengo amigos, pero ninguno de mis amigos me quiere incluir con sus grupos de amigos. Majichi es la única persona que no le va a importar nunca. Si tienes tantos números, si crees que vas a caer bien, si tal, si tal, si tal. Si a Majichi le caes bien, te va a incluir en sus cosas. Eso me encanta. Eso me encanta. De verdad. O sea, eso me mega fascina de Majichi. A Majichi le suda completamente, seas quien seas, lo que hagas, si le caes bien, ella te va a incluir en todo. Y eso es algo que yo respeto mucho de Majichi. Y les repito, yo lo sé porque tengo amigos que no me invitan nomás por pues ellos sabrán, ¿no? Pero a final de cuentas, Majichi nunca te va a abrir, nunca te va a hacer el feo y nunca va a ser como de... Ah, sí, ahorita. Te conozco varios, entonces sí. Es ilusión, de golpe. La amo, la amo con mi vida. Nos subimos a su coche, fuimos a casa de Ibai, estuvo de puta madre. Sprint iba en la cajuela, atrás de nosotros creo que iba... ¿Quién iba? No me acuerdo quién iba, no me acuerdo quién iba, pero a lo que voy es que Majichi es un amor. Es un ángel hecho streamer, Majichi. Se han disfrutado muchas veces, pero nunca nos grabamos y no hacemos fotos. Nada, no hacemos nada, o sea que... Así que mira, por fin. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves lo de la velada? Yo creo que es el mayor evento de la historia de la plataforma, tío. Si el año que viene con el nuevo Bernabéu dicen que hacen la velada 3 allí, meten 80.000 personas. Sí, dicen que la velada 3 podría ser en el Bernabéu, el estadio de allá. A la verga, 80.000 personas viendo cómo streamers se pelean. O sea, de que se llena, se llena. Eso tenlo por seguro, de que se llena, se llena. Amigos, no tienen ni idea. En la velada eran 12.500 personas y afuera así había otras 5.000. Y creo que me quedo corto. Muy, muy corto, de verdad. Ah, sí, sí. O sea, hay una locura en el ambiente que yo lo veo. Ok. Los zapatos, Bershka. La nube, la nube. Es en serio. De golpe es como si estuvieras haciendo un TikTok de estos de... Ah, sí. ¿Sabes? De batar a la patita. Bershka. Un vueltecito. Qué culo, Pato. El outfit de Pato, el outfit de Pato estaba verga. ¡Uh, uh! Son las de regreso, futuro. No mames, no los vi, güey. No los vi, güey. Muy bien. Esos son los intermitentes. Claro, cada vez que giro voy para otro lado. Nimu nos ha traído un casco, que es el casco con las orejitas, y quiere que se lo firmemos. Vale. ¿Qué tal el tapón? Háganlo, mierda. Toma. Oigan, con todo respeto y amor que tengo, Nimu, de las personas más lindas que he conocido. También, en serio. Nimu es un amor. O sea, es muy linda, es muy bromista, se preocupa por ti. Eh... Es linda. Es linda, Nimu. Muy linda, de verdad. Ahí firme el casco, no me acuerdo dónde, pero sí. Sí, 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 sí. Ah. Vándale, vándale. Ahí, la primera firme, la mía. Aquí, abajo de la de Puerto. Ay, qué lindo. ¿De qué vais? De Cosmo y Wanda. Soy... Cosmo y Wanda. Espera, vos tenés que estar de este lado. ¿Y tú qué? Él es... Este, yo soy el... Yo soy Timmy Turner. ¿Quién es Timmy Turner? Es el... 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 Es el... No mames. Ojo, perro. Vamos a salir en cámara automáticamente. Ah, perro. Qué buenísimo. Qué cabrón el casco, eh. No toques mucho porque... El público sí estuvo muy apagado, como dicen algunas personas. Yo no sé si han escuchado, por parte de los que fuimos a la velada, el decir, eh... Que estuvo apagado, pero es una puta mentira. Es una puta mentira, güey. O sea, yo de verdad no sé si alguno de los que fue a la velada dijo que el público estaba apagado, pero no. O sea, yo sé que en el stream de Ibai, ustedes escuchaban como... Ah, sí. Ah. Lo escuchaban bajo. La cosa es, amigos, y esto ya se los expliqué, que yo no escuchaba la voz de Ibai. Ustedes en la transmisión solamente escuchaban la voz de Ibai. Y para que pudieran ustedes escuchar la voz de Ibai, por lo mismo, nosotros no podíamos escuchar nada. Nada, nada, nada. O sea, teníamos que escuchar... Para que ustedes escucharan la voz de Ibai, tenían que bajarle al máximo el volumen del público. Porque yo sí escuché cómo gritaron. Yo sí escuché cómo gritaron. Yo escuché cómo la gente estaba coreando. Yo sí escuché cómo ese lugar, el pabellón olímpico de Badalona, sí retumbó. O sea, para mí sí sonó. Dijeron que no, pero en el stream no se oía nada. Por eso. O sea, en el stream obviamente no sonaba. ¿Sabes? O sea, tú tenías que escuchar el comentario de Ibai y de Reven y de todos estos. Tú tenías que escucharlo. ¿Sabes? Es que pasaba la cámara todos sentados. Pues yo no sé. Yo no sé, honestamente. Pero donde estábamos nosotros, nadie estaba sentado. O sea, estuvimos sentados los primeros tres segundos de la velada. Después de eso, cada quien... Bueno, vamos a ver. Todo el mundo por todos lados. Yo por allá, por acá, caminando, girando por... O sea, la verdad es que no hubo un orden. La verdad, no. No bailaban. Solo gritaban. Bailar es otra cosa. Bailar no creo. Pero a lo que voy. Completamente diferente a lo que tú escuchabas en la transmisión. A lo que se sentía estar ahí. O sea, de verdad. Muy, muy, muy diferente. Muy diferente. En el concierto del Reds V fue muy apagado. Creo que ahí sí. Pero ¿sabes ahí cuál fue el error? Que todos estábamos como en la zona de la alfombra roja. Y de la nada nos dicen, ya vámonos, vámonos. Que ya va a empezar. Y que no sé qué. Y que su madre. Entonces vamos llegando. Y a la hora que todo el mundo va llegando, yo voy saludando a Nexus. De que Rubius. De que Auron ahí saludando a Juan. De que... Todo el mundo saludando a sus conocidos. Y ahí salió Reds V. ¿Sabes? El hecho de que nos sacaran a todos ahí al rink. Al mismo tiempo al que estaba ya en concierto. Porque honestamente no es que Reds V sea malo. Es buenísimo. Tuvimos la oportunidad de verlo en ensayos. Aquí tengo las grabaciones. Este... Pero el vato es bueno. Lo único problema que hubo es que como todos andaban un poco distraídos. Y obviamente todos los seguidores, todos los que estaban en las gradas también estaban como de... Ah, va llegando Juan. Va llegando tal, va llegando tal. Pues por lo mismo era muy difícil ver como que todo el mundo estuviera enfocado en eso. ¿Sabes? Este... En tus historias de Instagram se nota que ustedes no escuchan a Ibai. Nada. Nada. ¿Qué tal fue el Duco? El Duco es una verga. O sea... Miren amigos. Yo de verdad... Yo sé que ustedes es como de... Ay, es que te me cae muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo habla de él? Pendejos. Ya sé. Pero a lo que voy, güey. Es que yo he tenido el gusto y el disgusto de conocer a mucha gente muy, muy, muy famosa. Y me refiero a esto así. Porque este... Duki es una persona súper famosa, güey. Súper, súper famosa. Súper famosa. Y al conocerlo, esperas a lo mejor una actitud un tanto... Ah, sí, ok, va, sí. Nada. Hermano, ¿cómo estás? Sí, claro. Foto, claro. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué va a ser? Y que no sé qué. El vato te saluda. El vato te cotorrea. El vato te habla súper bien. O sea, a lo que me refiero con esto es que me ha tocado ver gente como... Te hablo. Cantantes, músicos, actores, actrices, actrices, no sé cómo se digan en inclusivo. Este... O sea, un montón de cosas que he visto de gente muy, muy, muy famosa. Y cosas que he visto en streamers. ¿Sabes? O sea, a lo que voy con esto es que... Uno esperaría que si conocía a tal streamer que no es tan famoso ni nada, pero saluda como de... Ah, sí, venga, tío. Ay. O sea, mamón. Mamón el vato. Y te hace el feo y te mira feo como si olieras a caca. ¿Por qué Duki, asesino, este... Sebastián Yatra, este... Yo qué sé, wey, quién sea. ¿Por qué, si este streamer es mamón, qué le evita a este wey no serlo? Y aquí es cuando viene mi pregunta. ¿Por qué si alguien tan pinche famoso no es tan mamón, por qué tú sí pinche... Puta madre. A ver, explícame. ¿Con qué derecho? O sea, ¿sabes? Pero este... A eso me refiero, wey. O sea... Un amor. Un amor el duco. Un amor el duco. Un amor el duco, la verdad. Y tú... Ah, yo soy bien mierda. Yo sí soy bien mierda. Está con silicona. O sea, que lo puedo arrancar. Sí. Está bien. ¡Opa! ¿Te gusta un poquito cómo estoy? No, no, además es que me gusta mucho el color, eh. Gracias. Sí, sí. Te quiero. El carré de las mejores personas que conocí. Lo quiero mucho, wey. Desde que me lo encontré. O sea, de hecho, yo llegué al hotel. Dejé mis cosas. Ah, no, mentira. Fui a ver el entrenamiento de Ari. Luego subí a dormir un rato. Bajé y ya estaba Sprint y Carre aquí. Creo que al día 2. Inmediatamente Carre va y me abraza. Y cómo estás, que no sé qué. O sea, contento el vato de verme. Me sentí súper lindo de que me recibiera así. Al lado de mi amigo, así tenés las casitas juntas. Dale. Las casitas. Las casitas. Mucha gente tenía todos los chats diciendo que tenía que conocer. Y ahora sí. Y ahora sí. Yo también quería, yo te lo dije. Yo parezco un hawaiano borracho y tú una reina. No, no es cierto. No es cierto. Me pareces un rey. Sí, sí. Oleth no pude platicar mucho con ella, pero muy linda. O sea, lo poco que pude platicar con ella, muy linda. Muy, muy linda. De hecho, creo que nunca intercambiamos palabras tipo ella y yo. Pero pues siempre estaba ahí con Laura y yo con Laura me llevo muy bien, entonces. Con muchas ganas de lo hablado, ¿no? Muchas. Estoy emocionada. Quiero ya que se golpeen. Roberto, ¿qué es esto? Mira. Pero boludo. Estamos a 30 grados. Ajá, pero la verdad es en la noche. Ayer hace frío. Los cojones. Es a las 5 de la tarde. Va a ser sol. Roberto, está en Noruego. ¡Este pentejo me caga! Dejarlo de ver fue de las mejores decisiones. Mira, yo como buena persona tengo que estar acostumbrada al calor. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Epa! Modo puto. Vas en moto, ¿no? Voy motorizada, efectivamente. Eres como... Sí, como Top Gunner, ¿no? Jajaja. Voy motorizada, efectivamente. El axo, el axo es guapo, güey. El axo es lindo, güey. Es bien lindo. Es bien pinche lindo el axo. Dame, hombre. Hay que ir bien. Espectacular. Hay que ir protegido. ¿Usaste la campera toda la velada? Nah, me la quite ya entrando. Porque a lo mejor a alguien si nos caemos. Te digo una cosa. Te vas a cagar de cara. Ya, ya no habla. ¿Qué va a ser pasar? Y para todo por culo. Pasar y para fuera. Elisa, güey. ¿Qué tal? Tú bien. Elisa, super linda. Super linda. Si no saben quién es, se acuerdan en los juegos del calamar de Auron, Comanche y Rubius. Elisa era la voz de jugador 457. Eliminado. Jugador 45. Eliminado. Es ella. Y este... Es bien linda, güey. Es bien linda. Es muy amable. Es muy, muy maja, ¿no? Como se le dice allá. Yo muy bien. ¿Has visto? Para pisar cabezas, güey, Paul. ¿Has visto? Sí, claro. Paul, entonces ahí tenemos a Pato bautizando. Pato poniéndome... Dejando más fashion outfit. Bienvenida. Güey, el outfit de Ama, respeto. Respeto máximo, güey. El outfit de Ama, guau. A la verga, estaba buenísimo. Buenísimo, güey. Que acá la coronita. Que acá los pinchos, todo esto. Los cierres de acá. Los cierres... Digo, los cinturones de acá. Todo eso. A la verga. Se veía cabrona. Uy, Phyllis fue bueno. Y la neta, la camisa de Phyllis era de los outfits que yo ya había visto desde antes. La compré en una tienda de aquí de Ciudad de México que ya fui a conocer. Buenísimo. Buenísimo, güey. Buenísimo, buenísimo. Esa camisa. Ya es aquí la pasarela o qué. Sí, sí, sí. Aquí empieza la forma roja en el hotel. Güey, ahí estuvo bien triste. Yo no había desayunado, ¿ok? Entonces yo me pedí una frutita, me pedí mi jamoncito serrano, me pedí mi pan con tomate. Yo andaba desayunando, pero en chinga, así en chinga, me atraganté. Y en eso, ya vamos hacia la limusina. Y en lo que íbamos llegando a la limusina, se van subiendo todos. Y ahí, este, ya cuando me iba a subir yo, el conductor dice, no, 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 solo ocho, solo ocho. Y yo, ¿qué? Y ya no me fui. Ya no me fui a la limusina yo. Y yo como, ok, está bien. O sea, no sé qué fue lo que salió mal. No sé si a My Phyllis contaron más gente, pero yo así de, no, no, ustedes váyanse. Yo ahorita veo cómo me veo, sí, sí. Yo ahorita veo cómo me voy. Sí, ustedes tranqui, pasasela, chicos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y quién fue? ¿Quién entró en mi lugar? Creo que Nimu fue la que entró en mi lugar. Pero, pues, también, güey. ¿Para qué la voy a hacer de a pedo? Yo iba a pasarla bien, mano. No la iba a hacer de a pedo por eso, ¿sabes? O sea, ¿para qué me amargo la vida? Entonces, pues, ya. Y tomé la gran decisión de irme con barca con Alana. Así es, para nada llegamos tarde. Está. Sí. Va a tomar, va a tomar hoy No voy a tomar Sí, va a tomar, va a tomar Me vale verga Hoy sí, hoy sí Bueno, hoy sí Es un día Eso, hoy sí Eso es, cabrón Uy, que su champañita, perro Ah, sí, cuando... Si hacen la siguiente velada en México A la mierda todos Yo voy a rentarme Esta es mi ciudad, güey, a la verga Aquí me voy a rentar un pinche helicóptero a la chingada No se puede La lima estaba muy chiquita, ¿no? Se veía más grande por fuera La cosa, amigo, es que las limusinas por fuera se ven muy grandes Por dentro le quita mucho espacio Que los sillones que son muy grandes para que se acuesten Que acá atrás tiene unas bocinotas Que aquí adelante tiene, este... Todas las, este... La champaña y las copas Y que no sé qué O sea, ya adentro le quita mucho espacio Tanta mamada que tiene por dentro Pero es parte de la esencia de la limo ¡Ey, ey! ¡El brillo, el brillo, el brillo, el brillo! Alfombra roja ¡Ah, hola! ¿qué tal? ¡Ay, cuánta gente, ¿no? ¡Qué fantasía! qué nervios, qué nervios, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Tú tomaste foto con el Bad Bunny falso? No, él sí quería, güey. Pues que lo sacara. Has llegado tarde, ¿verdad? No, no he llegado tarde, no. He llegado a las 6 menos 25. ¿Has llegado tarde, cabrón? Ahora había que llegar. ¿Antes? Bueno, entonces he llegado tarde. Ha llegado tarde, la abuela. Aquí está mi papi. El abu y el papi. El abu y el papi. Me flipan tus gafas. Un picacho. Aquí estamos. Un saludo. Los que vivieron aquí en el canal, de mi cabecita. De él, de él, de él. No, de suyo, de suyo. A ver, eso voy a pelear hoy. Voy a pelear hoy, yo voy a pelear. Este outfit me gustó. Este outfit me gustó mucho. Ella, ella es amiga de Paul. Ella se dedica a hacer streams como de ciencia y así. De seguridades médicas y todo esto. Es un amor. Es un amor de persona. Me cayó increíble. Increíble. Si vas a ir, pues, acérdate. No me distrae. Estaba al lado de car y de barca. Los dos apestan. No me distrae. Close la puerta detrás de ti. Mira, mira, el Alexi. Güey, de verdad, de los que vi, muy bonitos. O sea, no me malinterpreten, pero, o sea, como pareja. Digo, como amigos muy cercanos que no han dicho que son pareja todavía. Este... Ellos dos me parecieron muy bonitos. Muy, muy, muy bonitos. De verdad. Muy bonitos. En serio, sí. Como que juntos se ven muy lindos. Yo, yo tengo que decir algo ahora. Eh, a ver. Sí, a ver. Ahorita salieron varias personas. Aquí, aquí, acá, 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 acá. Yo pensé que yo a una de estas personas le caía mal. Me confirme que no. Me confirme que no le caigo mal. O sea, la persona a la que yo pensaba que le caía muy mal, no. Me saludó muy bien. Me saludó muy bonito. Eh, fue una linda persona conmigo. ¿Sabes? O sea, fue una linda persona conmigo. Eh, no te digo que mi mejor amigo, amiga, amiga. No voy a decir quién es. Pero, pues, sí. Eso mismo. Eso mismo, eso mismo, eso mismo, eso mismo. Eh, ¿te sacaste foto con Bijín y con Auron? No, no me saqué foto ni con Bijín, ni con Auron, ni con Rubius, ni con Illo Juan, ni con nadie. La verdad es que no. O sea, no sé. Algo como que yo dije, eh, ¿pa' qué? O sea, no sé. No quise. O sea, honestamente, como que me quise sacar foto con la gente que, que pues iba a conocer. O sea, y no es que no admira a Rubius, a Auron, bla, bla, bla. No. Pero a lo que voy es que, pues, yo como que iba a conocer a mis amigos, honestamente. Y, pues, lo verán. En la velada casi, casi me la pasé solamente con Nexus. Así es fácil. Entonces, sí. Este, ¿no quisiste incomodarlos? No, la verdad es que no. Hubo un chingo de gente que incomodó, eh. Valiendo verga, valiendo verga. Yo me valió verga. O sea, estaba Auron Bijín, yo estaba atrás de ellos. Perfectamente. Después de decir, eh, una foto. Punto. En un montón de ocasiones, cuando estaba cotorreando con Juan, se acercó Auron, este, cuando tal, tal. Pude haberlo hecho de mil maneras de que no fuera incómodo. Porque, o sea, si te soy muy honesto, a mí me vale tres cuartos y hectáreas de verga el ¡Ay, es que yo no le pido una foto porque no voy a hacer que lo incomode! O sea, es más incómodo quedártelo viendo como ¡Jeje! Te conozco, eh. Si te... Es más incómodo eso, güey. Es mucho más incómodo eso que acercarte, ¿sabes? O sea, Entonces, no. A mí me suda completamente los huevos el hecho de acercarme a alguien. ¡Ay, es que no me voy a molestar! ¡Eres pendejo! O sea... No, güey, no molestes a nadie. ¿Por qué se va a enojar? O sea, a menos de que llegues muy verguero como de... ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, no mames, pinche Roberto! ¡Guélame la axila! A menos de que llegues así, ¿cómo vas a incomodar, güey? A menos de que llegues cantándole tiro... ¡Ah, estás bien pendejo! ¿Cómo vas a incomodar, güey? De verdad. ¿Cómo vas a incomodar? O sea, no sean tontos. ¡Gracias! ¡El pulcito! Yo me sentí muy triste. Yo me sentí muy triste. La verdad, yo quería que ganara... Yo quería mucho que ganara Carola. Yo vi cómo entrenó Carola. Vi lo buena gente que es Carola, güey. Lo comprometido que estaba. Y la neta, no sé, güey. Algo, algo... Pues sí me puso triste. ¿Ves la que foto con Spursito después, ya que había ganado? Pero, pues, Carola, güey. Carola es una verga, amigo. Te mando un besote. Eres una verga. Esa no se quita. Mira, a ver, te digo, creo que será Nexus. Seguro estoy ahí al lado. Sí, aquí está Nexus, aquí está Majichi, aquí estoy yo. Aquí me la pasé yo. O sea, nada de, ay, me le voy a pegar a Quackity para que... No, chiquen a su madre, la neta. Chiquen a su madre. Mira, algo que es muy cierto y tienen que saberlo. En muchas ocasiones, algunos de sus youtubers, streamers favoritos, son mamones. ¿Ok? Eso no es ningún misterio. Pero en algunos y muchos momentos, algunos de sus streamers favoritos son los mamones de mierda. Unos putos mamones de mierda. Pero esto no creas que sale nada más así porque sí. ¿Sabes? O sea, realmente hay dos tipos de mamones. Hay un tipo de mamón que de verdad se siente soñado el güey. No te habla, te barre, te ve feo. No quiere que nadie se le acerque a menos de que tengas números en redes sociales. Y la otra, el mamón de mierda, que solamente le habla bonito a la gente cuando sabe que hay gente que tiene números en redes sociales. La mayoría son mamones en ambos aspectos. Pero nunca van a ser mamones cuando hay gente que tiene números por ahí enfrente. Y honestamente, chat, esa misma sensación se ha generado... O sea, esa misma toxicidad que se ha hecho entre youtubers y streamers. A lo mejor ustedes no la ven. A lo mejor ustedes no la llegan a ver porque no están en los eventos como tal. Pero en muchos aspectos, sí hay uno o dos despistados que solo se quieren juntar con tal o cual persona solamente por interés. Solamente porque... ¡Ay, estoy con tal! ¡Mírenme! Y ya. Hay gente que sí es así, la verdad. Y así funciona el medio. No es malo, pero la verdad es que tampoco es bueno. Y a lo que voy con esto, chat, es que ya después de que en muchas ocasiones te haces a la idea de que así funciona la industria, ya nunca te dan ganas de hablarle a alguien. Nunca te dan ganas de estar como con Auron de... Sí, y qué pedo la pizza de aquí, ¿no? O sea, ya no te dan ganas. No te dan ganas de acercarte a Rubius a querer cotorear. Ya no te dan ganas porque, ¿sabes qué? Cuando pasan ese tipo de cosas, en muchas ocasiones se llega a pensar que tú le hablas a la persona por interés, ¿sabes? Yo honestamente sí salude a mucha gente que me cae muy bien. Salude a Ibai, salude a Auron, a Rubius, lo salude. Ah, sí, hola, salude a Grefg, todo bien, chido. Lo salude y ya está. O sea, pero como tal de estar de pegoste, como tal de... ¿Y qué tal? ¿Hablaste con tal? O sea, la verdad es que esa no era mi meta. Ni por tantito. Ni por tantito, güey. Ni por tantito para mí era un... Voy a hablar con tal y voy a hablar con tal. Porque, ¿sabes qué? Es una ocasión que se llega a malinterpretar para eso. Y desgraciadamente no es malo. Porque, o sea, estoy seguro de que... Pues yo qué sé, Juan... Bueno, yo lo sé de Juan, güey. O sea, yo lo sé de la viva voz de Juan. Que Juan evidentemente pasa en varias ocasiones que gente solamente le habla por interés. Imagínate cómo le va a Auron, cómo le va a Rubius. Y yo sé que Juan en ocasiones ya se ha hecho la idea de que muchas personas le hablan solamente por eso y ya no le dan ganas a veces de socializar. Y está bien. Y está bien, honestamente. Y yo de verdad dije, pues yo para qué me esfuerzo en querer caer bien. Si alguien me saca plática, yo le voy a sacar plática. Si alguien se quiere llevar bien conmigo, si alguien estamos en el mismo círculo y hablamos, se va a dar. Punto. Así fue como hablé con Ibai. Y hablamos bien. Poquito, tres palabras, pero hablamos bien. Así fue cuando hablé con Auron. Fueron un intercambio de dos frases y seguramente... Yo ya ni me acuerdo que hablé. Seguramente Auron tampoco. Pero a lo que voy, estuvo bien. ¿Sabes? O sea, prefiero yo eso. Tener conversaciones así bonitas, sabrosas, a gusto. A estar como de... ¡Hola! ¿Sabes? Prefiero eso, güey. Mil veces. Y por lo mismo, yo en la velada me la pasé con la gente que ya me llevaba bien. Que Sprint, que Carre, que Juan, que Quackity, que Nexus, que Iari, ya que ganó la pelea, que Laura, que... O sea, con la gente que ya conozco y la gente que conocí en el viaje que de verdad lo hacía en buena onda. Ibai dijo que le dijiste, yo soy Roberto, soy literal. Sí, pues es que nunca me ubicaba, nunca me ubicaba en los playquistes por eso. Eh, ¿tú fuiste a pasarla bien con tus amics? Sí, la realidad es que sí. Y en un punto, ni tanto con mis amics, güey. O sea, voy a poner mis historias de Barcelona destacados en estos días. Dense cuenta, güey, yo casi todo lo que salí a turistear fue solo. O sea, completamente solo. Uno, porque mis amigos todos son como de ¡Ay, pero hay que salir como a las 5 de la tarde, no! Sí, pero, ¡ay, a ver! Y de la nada dan las 5 de la tarde y... Sí, pero, ¡ay, ya es tarde! Y si mejor vamos a este plan... Y de la nada dan las 6 de la tarde. Y es como, ¡ay, pero chingan a su madre! O sea, pues por eso me largaba solo. Por eso me largaba solo, ¿sabes? Este... Y sí, justamente, no fui a quedar mal, no fui a quedar bien, no fui a saludar a nadie por compromiso, no fui a... A nada, güey. Yo fui a pasármela bien. Y honestamente, chavos, me siento muy contento de estar aquí ya en México, de regreso, en mi departamento, muy cómodo, diciéndoles que me la pasé increíble. Que de verdad es de los mejores viajes del mundo para mí porque nunca me estuve complicando la vida. Nunca estuve como de ¡Ay, si le caigo tal mal a este güey! ¡Ay, tal y tal! Nunca me compliqué, chavos. O sea, simplemente pónganse en este contexto. O sea, yo claro que iba con un poco de nervios y todo. Pero yo llegué a España y me mandó mensaje a Ari. Oye, amigo, ya llegaste, qué chido, que no sé qué. Oye, voy para el hotel, voy a ir a entrenar con Luzu y con Carola, ¿me acompañas? Y yo, ¡Claro! Obvio, yo encantado. Deja tú por Carola, por Luzu. Yo quería ver el entrenamiento de Ari. Llegué a donde estaba el entrenamiento de Luzu y de Carola y para los que no sepan, yo ya conocí a Luzu en un meet and greet. Y yo, o sea, hay un video que lo prueba y ahí está. Y yo ya hablé con Luzu de esto en un directo de Arcadia en el que ya le dije a Luzu, oye, ¿y tú viste ese video? Y yo, qué vergüenza y que no sé qué. Pues bueno, yo llegué al entrenamiento de Luzu, Luzu se me acercó, me alzó la mano y, ¿qué tal? Qué gusto verte de nuevo. Roberto, ¿vienes llegando hoy? Pues vienes muerto del vuelo. Me sacó plática, güey. O sea, a ese grado de, no me estoy preocupando por mala vibra, buena vibra, saludar bien, quedar bien, a ese grado, empezó mi viaje, saludando a Luzu y que me haya saludado increíble y súper bonito. Que Luzu es una gran persona, eso nadie lo puede discutir. Pero o sea, me saludó increíble y súper bonito, ¿sabes? Así empezó mi viaje. Así empezó mi primera interacción conociendo gente que no había saludado bien en persona. En ese momento dije, ¿sabes qué? Esto es, güey. No voy, no vengo en plan de querer caer bien, nada, nada, porque estoy hasta la verga de que así sea en Ciudad de México, de que todo mundo cree que me tiene que caer bien y que yo creo que le tengo que caer bien a tal vato. Me caga eso, güey, a la verga, chinguele a su madre. Si le caigo bien a tal, chido, si le caigo mal a este, pues no, ni modo, no le voy a caer mal a todo mundo, no le voy a caer bien a todo mundo. Pero honestamente, se los digo y se los repito, vengo con una pinche sonrisota porque me la pasé increíble, a eso iba y me la pasé increíble. Punto. Ahí perdió Carola. No hay títete por Carola, yo iba con Carola. Yo iba con Carola. El grepcito. Yo te conocí en el hotel y fuiste de los más cercanos junto con Carrera y mamó, Camila, te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho y qué bueno, qué bueno que también tú te llevaste una bonita experiencia y pues gracias a todos los que también estuvieron esperándome afuera del hotel, los que me saludaron a la entrada de la velada, los que me pidieron foto ya en las gradas de la velada, los que todo eso, güey, de verdad, muchas gracias, o sea, para mí fue algo bien bonito que del otro lado del charco me hayan reconocido tanto, entonces es bien bonito, güey, bien bonito. Con quien, la neta, ahí te va, no es que a ver bien, pero con quien sí me hubiera gustado cotorrear es con Maximus, ese güey siento que es un cague de risa, así un puto cague de risa, muy cabrón, por él me hubiera gustado cotorrear. Mi Ari, mi Ari, güey. Te lo juro, yo no sé si me jodí la garganta en el viaje y me contagié de algo, o después de la velada yo estaba jodidísimo de la garganta, pero jodidísimo, güey, yo de verdad, yo amo a Ari con mi vida, con mi vida, güey, pero me emputé durísimo después de que yo estaba, ¿dónde le está pegando? ¡Ari! ¡Ari, haz la mierda, Ari! y yo gritando, llorando, sufriendo, para que esta niña gane la pelea y salga brincando como conejito, como si nada, güey, o sea, uno abajo llorando sangre, o sea, cagando intestinos, y la niña sale como si nada, creo que no, me dio un chido de gusto, pero sí dije a la verga, Ari, se la rifó, se la rifó, se la dio, durísimo, ¡Ari! 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 Era una puta pasada de combate este lunes, ¡No agarre, coño! ¡Ari! 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 ¡Estoy temblando, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Espera! Oigan, pequeño paréntesis que también quiero hacer, Rivers, te quiero mucho, o sea, sé que antes de irme de España, estaba jodiendo mucho con Rivers, y voy a seguirlo haciendo, o sea, Rivers, qué asco, qué asco con la enana esa, la de los sneakers, o sea, voy a seguir haciendo, voy a seguir jodiendo con Rivers, pero a Rivers la amo con mi vida, o sea, Rivers fue una gran persona conmigo en Barcelona, siempre estuvo de, eh, güey, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Vamos a hacer esto? Que no sé qué. Eh, güey, ahí está el plan, ¿te quieres jalar? Y ya, oye, ¿qué plan tienes hoy? Que no sé qué. Rivers se la pasó conmigo, y honestamente, creo que yo tenemos muy buena química para cotorrear, eh, la quiero mucho, la quiero mucho a la Rivers, la quiero mucho a la pinche River. Es que los dos son de Monterrey. No, yo no soy de Monterrey. Es que los dos son de Monterrey. No, no soy de Monterrey. Güey, muestran muy poco, pero Ari y yo nos abrazamos, creo que como por minuto y medio, y ya después de un rato estábamos llorando los dos, porque Ari me dice, te tienes que tatuar, cabrón, y yo sí, ya sé que me tengo que tatuar, ya sé. Y ella me dice, este, me acuerdo perfecto, este, Roberto, te quiero mucho, te lo juro, siempre voy a estar para ti, yo siempre he estado para mí, siempre nos hemos enojado de vez en cuando, pero eso no quita que te ame, que no sé qué. Y yo ya, güey, yo ya estaba llorando, como no tienes una pendeja idea. Yo estaba berreando, como no tienes una pendeja idea, de verdad, chat, yo amo a Ari, como no tienes una idea, y pues, güey, para los que no sepan, no es una amistad de que, ay, lo conocí por Juan, no, güey, yo conocí a Ari hace, tengo 24 años ya casi, Ari ya tiene 24, yo conozco a Ari hace como 8 años, güey, si no es que ya casi 9 años, yo conozco a Ari hace como 8 años, güey, o sea, mucho antes de que ella y yo, nos dedicáramos a hacer streams, o videos, o lo que sea, ¿sabes? Entonces, desde, sí, güey, entonces, créeme que es una amistad, que va, para mí, es mucho más importante de lo que mucha gente llega a pensar, güey, por ejemplo, la primera persona, que, que como de internet, que me dijo, voy a ir a Ciudad de México, a ver si vamos a desayunar o algo, fue Ari, y yo ahí, y yo de hecho me puse nervioso, porque yo dije, no mames, pero es mi amiga, tengo que ir a un lugar muy verga, ¿a dónde podemos ir? No sé, ah, mamá, ¿dónde puedo ir? O sea, así, al final terminamos yendo a la cafetería, donde yo siempre desayunaba, cuando daba clases de inglés, y estaba delicioso los chilaquiles allí, pero este, pero, o sea, a lo que voy, para mí fue bonito, como esa primera vez que, que, que una persona de fuera de internet, viniera a Ciudad de México, aquí a Ciudad de México, y que pudiéramos platicar tan bonito, que todo eso, yo amo a Ari, no hay más que decir, yo amo a Ari con mi vida. Los cinturones estaban bien verga, eh, los cinturones estaban muy, muy pasados de verga, es de Ronnie, el entrenador de, de Ari, es una verga, es una verga, eh, es una verga. Si algún día puedas conocer a la galletita Suri B, la iba a conocer, pero anda con COVID, entonces no se puede. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Estás contento de estar aquí? Muy contento de estar, aquí no, de estar con Paul. Éramos vecinos, efectivamente, vecinos, en tortilla, en tortilla, y en egolán. Ahora que va, Momo contra virus. Esa fue una puta carnicería, loco. Esa fue una puta carnicería, la verga, o sea, de verdad, a unos niveles estúpidos. ¿Quién es? Ah, este es Luzu, Lolito. Este es Luzu, Lolito, este es Luzu, Lolito. Pero a mí me dio mucho coraje lo de Luzu, porque te digo, yo lo vi entrenar, y yo vi que, a la verga, ese vato te revienta la jeta. De que Luzu estaba súper bien preparado, estaba súper ultra mega bien preparado. ¿Quién era para la de Bustamante contra el Jägger? Subor de Jägger. No se me ocurre otra cosa que subir al ring y abrazar a Jägger. Así soy yo. Acabó el mejor evento presencial de la historia. Justo. Porque si eres presencial dirás Squid, ¿verdad? Es que el virtual lo tenemos nosotros. El virtual lo tenemos nosotros.